Bueno, nosotros lo decimos con mucho orgullo porque una comunidad, una identidad, la hacemos todos. Cuando cualquier institución, cualquier funcionario, cualquiera de las cosas que hace a nuestra región, en nuestro caso, cubriendo ranchos, chacomús y toda la zona, cuando hay una respuesta de este tipo, cuando uno escucha palabras como la de Marcelo Montero recién, no deja de sentirse satisfecho, cómodo, orgulloso. ¿Cómo se sentirá la policía del distrito y cómo se sentirá su jefe? Comisario Infector Lucas Anderson, estimado Lucas, buen día, gracias como siempre por la amabilidad de atendernos y la pregunta está hecha. ¿Cómo siente cuando ya estamos viendo en pantalla, le digo a la gente, esa camioneta Amarok, que fue el centro de la persecución del día de ayer, está en pantalla y está al aire Lucas Anderson. Lucas, ¿cómo lo veo, están viviendo ustedes este operativo de ayer? Buen día. Buen día Rubén y buen día a toda la audiencia. Mirá, en primer lugar, una breve introducción, como surgió todo el hecho, el móvil de cuadrícula estaba recorriendo, en ese momento pasaba por el sector de la laguna y observa dos personas masculinas que no eran ajenas, o sea que eran ajenas a este medio, somos una comunidad chica, como siempre decimos, la mayoría de los policías son locales, entonces más o menos conocen a la gente. Como la laguna es de un solo sentido de circulación ya se habían pasado, entonces dan la vuelta para poder identificarlos correctamente, intersectarlos, y en ese interín estos dos sujetos se dirigen a la quinta de la víctima, en este caso de Marcelo Montero, que estaba ahí a breves metros de donde estaban ellos centrados en la cantarilla, con mucha rapidez, con mucha rapidez estos sujetos revuelven la casa, sustraen el dinero, dos relojes y alguna otra pertenencia chiquita, y obtienen la llave de una de las camionetas que tenían en su lugar ahí Marcelo, como es un agenciero, tiene varios vehículos también ahí en el parque trasero. La había traído para reparar, dijo hace rato. Sí, 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 me comentó eso. Bueno, y estos tipos con esa llave sustraen la camioneta y rápidamente subían por la callecita de tierra que concluye ahí en el asfalto de la laguna, para ese interín ya el móvil los tenía casi de frente, porque, digamos, tardó el móvil en lo que tardan en dar la vuelta en el sentido de circulación. Cuando intenta interceptarlos, los ocupantes de la AMA lo emprenden fuga a toda velocidad, de manera muy peligrosa, y en ese momento el móvil se pone, se coloca a la par de estos sujetos, y el sujeto que conducía lo apunta con un arma al personal policial. El personal policial aminora la marcha para no quedar directamente en la línea de fuego, y en ese, sí, digamos, queda casi a la par, pero un poquito más atrás, para no quedar directo en la línea de fuego, ¿sí? Que eso, bueno, también destaco al personal policial que logró mantener la calma y la frialdad, ¿no?, que un momento así dispone y no es para cualquiera, ¿no?, ese tipo de resoluciones. En ese interín... De verdad, estamos hablando, Lucas, no estabas vos ni el comisario, aprovechamos para mandarle el saludo al comisario jefe de la estación comunal. Gastón Marcelli, sí. A Marcelo, ¿no? Marceli, Gastón Marcelli. Marceli, a Gastón Marcelli, que, digo, sería parte de a una de las... de los tercios que cubren turnos, los que andarían en el móvil. Exactamente, exacto, el personal de cuadrícula, de recorrida diaria, ¿no?, que, bueno, son tercios de 24 por 28. Bueno, continuando con el relato, los sujetos de la cameta se tiran a lo que sería el páramo o el préstamo de césped, ahí la ruta, giran en U, y toman en contramano, en la laguna, a toda velocidad, hasta el sector donde está ubicada la cancha de fútbol, ahí donde juegan los nenes... Sí, 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 casi enfrente a la antena, a la antena de telefonía. Exactamente. Ahí efectúan un par de maniobras también para esquivar el móvil, obviamente, y... ¿El móvil se había alcanzado a pedir ayuda ahí? Sí, ya habían pedido alerta vía radial y estaba llegando el resto de los compañeros en apoyo. En ese sector de la cancha, la cameta vuelve a girar y esta vez toma, en el sentido de circulación correcto, y emprende fuga, el móvil siempre atrás, hasta que llegan a la calle 38, la que... y avenida Garay, casi en transición, donde está ahí el sector de la feria. De la feria, sí. Y abandonan la camioneta ámaro y salen corriendo, ¿no?, a campo traviesa. Te pregunto, Lucas, ¿habían llegado ya los refuerzos ahí a algún lado? En ese momento, en esa intersección, se cruza el otro móvil y casi lo enviste, la ámaro al móvil, casi lo enviste... Ahí en la zona de la escuela agraria, digamos, ya llegando a venir a Garay o no? No, no, una cuadra, digamos, de donde dejan la camioneta, 38 y a Garay, una cuadra para atrás, en el sentido de hacia la laguna. Ahí se cruzaron y el otro móvil y casi lo atropella la ámaro al otro móvil, ¿no es cierto? Bueno, ahí en esa esquina abandonan la ámaro y salen corriendo por entre medio de los corrales de la feria y el sujeto que poseía el arma se da vuelta y apunta nuevamente al personal policial y en esos términos uno de los efectivos efectúa dos disparos de intimidación con el arma reglamentaria y ahí es donde uno se entrega a uno, por así decirlo, y el otro continúa corriendo y el otro efectivo... ¿Se entrega el que no tenía armas o tenían armas los dos? Uno solo tenía armas, uno solo. ¿El que no tenía armas es el primero que se entrega? Exactamente, y el restante ahí a los breves metros lo logra interceptar el otro policía, así que nada, se redujo a los dos y tenían en su poder, bueno, el dinero que habían sustraído en la vivienda. El tema es que hasta ahí no teníamos una víctima, digamos, ¿no? No, no había denunciado ni nada. Claro, en cuestión de segundos hicimos una recorrida y vivimos con los vecinos de Marcelo, quienes informan que habían visto que estos tipos estaban sustrayendo cosas ahí de la vivienda y la camioneta, así que rápidamente... Bueno, ya, cuando la policía estaba, déjame contar más o menos lo que yo tengo, algunos de los chicos y los muchachos que estaban montados ahí trabajando, primero algún gran susto, pero algunos también salió como para enlazarlo al prófugo, ¿no? Tengo entendido por el personal policía, sí, que también colaboraron ahí la gente que estaba trabajando en los corrales, con los caballos y demás. Y después habrán tenido el personal que pararlo a alguno de ellos porque algún reventazo le querían pegarle por eso. Sí, seguramente han tenido algún tipo de intervención ahí para que no pase a mayores, porque, bueno, nuestro trabajo consiste en eso también, ¿no? Más allá de la adrenalina y la situación de riesgo de muerte, que significa que a uno lo apunte con un arma o de... ¿Qué arma tenía el delincuente? Una Versa Thunder calibre 380. ¿Al diablo? Calibre 380, sí. Esa si pega, lastima. Sí, estaba con cargador y con bala en recámara, digamos. O sea que no dispararon los delincuentes porque no dispararon nada más, pero podría haber sido otro desenlace, ¿no? Estaba lista para disparar. Exactamente, exactamente. Pregunto, Lucas, pregunta de la gente, pregunta de la audiencia. ¿Y el personal sabe en ese momento que también tiene que estar decidido a disparar? Sí, sí, el personal está capacitado, en eso se ha mejorado un montón, van casi semanalmente al campo de tiro que está en Dolores, en el caso nuestro. Casi te diría que semanalmente, a 10 días tienen prácticas de tiro y examen. Vos tenés que pensar, Lucas, al margen de que hasta personalmente me involucra esto, lo sabés, pero tenemos muchos oyentes que son padres y madres de efectivos policiales y que naturalmente escuchan todo esto y saben que por allí alguno de sus hijos estuvo enfrente a estos delincuentes que vienen de otras zonas, que vienen de otros lugares, que uno supone que vienen decidido a otras cosas. Y hoy en día el personal policial, aún del pueblito más recóndito, de la provincia, del lugar más tranquilo, hoy saben que en algún momento se van a enfrentar a los delincuentes de esta calaña, que yo creo que en el caso de ayer, porque el operativo ha sido muy efectivo, los han rodeado, terminaron metiéndose en el lugar que había mucha gente, pero si esta gente hubiera encontrado la posibilidad de huir, hubiera encontrado el camino que los llevaba, me parece que se la jugaban y disparaban, me parece que hubiera habido tiroteo. Yo creo que sí, Rubén, como vos lo planteás, yo creo que esta gente está, como decimos nosotros, jugados y no van a medir mucho sobre las consecuencias que puedan traer, ¿no es cierto? Están decididos a todos. Como así también, hay una vieja premisa en el mundo de Lampa que algunos tienen y usan, o el preso viejo, como decimos nosotros, que cuando pierde, pierde. En este caso creo que se vieron acorralados y sabían que ya estaban presos y sumar un disparo o una lesión en el personal policial, le iba a agravar aún más la crátula, ¿no? Creo que por eso también. Ha sido muy nombrado, yo creo que le cabe el reconocimiento para todo el personal y espero que cuando lleguen las premiaciones, los ascensos y los reconocimientos de fin de año, Lucas, todos ustedes tengan esa palmadita y ese mimo que también le hace al personal por este operativo de ayer. Pero fue muy nombrado el jefe de calle también por Marcelo y en el jefe de calle creo que representamos a todo el personal que participó en la calle. Sí, Rubén, si me permitís voy a dar el nombre primero de los dos efectivos que se jugaron la vida que es Cristian Martínez y Alberto Pérez, son los dos muchachos, todos los conocen, son de acá. Ellos son los que se jugaron la ropa y después el jefe de calle es oficial ayudante de Franco Barrio Nuevo que vino hace dos meses más o menos a sumarse al equipo. Franco Barrio Nuevo. Claro, que si bien no estuvo en la persecución, estuvo en el pozo, ¿no es cierto? Que es tanto de importante también como, porque es la parte administrativa donde se deben hacer las actas prolijas, correctas, para que estos tipos no tengan después un resquicio de nulidad con un abogado y demás, entonces eso también es muy importante, ¿no es cierto? Cómo se judicializa, cómo se escribe, es una parte no menor, más allá de que el otro fue heroico, también está la parte administrativa y cómo se escribe y eso también es de destacar, ¿no? Bueno, me dijiste el conocido correntino Cristian Martínez y... Alberto Pérez. Y Alberto Pérez. Y Alberto Pérez. Bueno, los dos primeros en iniciar la persecución y la detención. Sí, y después, bueno, en los que se acoplan la profesión es conocida, seguramente, Lucía Martínez y Cintia Nocini, que también los tengo que nombrar porque ellos fueron en el móvil, que también expusieron su vida porque casi los impacta en la huida y en la intersección de esas calles, casi la AMARO los impacta al medio, ¿no? Bueno, bueno, Lucía me dijiste y... Lucía Martínez y Cintia Nocini. Bueno, no, no, podemos poner un poquito de humor en esto, Lucas, ¿eh? Sí. Los muchachos estos que dieron de afuera no sabían. Bueno, si estaba manejando Lucía Martínez y el patrullero no saben a los que se arriesgaron, ¿eh? Bueno, un poco de humor. Sí, el accionar, que reconocía Marcelo, el sumario, el expediente hecho, permitió también la rápida resolución de fijarías, un poco yo, no sé si ya participó el juez, que le permitió recuperar todo, todo lo robado, lo dijo, no faltó ni una moneda, todo en el día de ayer. Bueno, esto también es de destacar cuando se labura en conjunto, ¿no? La ayudantía fiscal actuó muy, muy rápido, de manera correcta y eficiente y dispuso la entrega de todos los elementos sustraídos a la víctima, que a veces no pasa o a veces dependemos de una orden judicial y se demora y la gente reclama, dice, ¿cómo? Si recuperaron al bien mío, ¿por qué no lo puedo disponer? Y eso genera a veces una molestia, un enfado. Y en este caso en particular, la verdad, para sacarse el sombrero, la ayudantía fiscal resolvió de manera prémura excelente, la verdad, excelente. Se trabajó de manera excelente. Bueno, Lucas, el cierre va a ser tuyo, por alguna cosa que no te haya preguntado y que quieras decir. ¿Me equivoco si digo que de todas maneras, siempre en estos casos se sigue trabajando porque alguna colita por ahí queda afuera? Sí, efectivamente, después de la recolección de imágenes y demás, surgieron un par de cosas muy importantes que son materia de investigación, obviamente, no puedo brindar mucho detalle, pero te imaginarás que... Tampoco vamos a preguntar para no entreprender nada. Te imaginarás que esto continúa y, bueno, vamos a llegar aún más lejos. Y nada, como reflexión final, quiero transmitir tranquilidad a la sociedad, ¿no? Porque por ahí cuando pasan estas cosas en los pueblos tan pequeños, se alborota todo y yo sigo apostando a la tranquilidad y a la seguridad, como bien le dijo Marcelo. Creo que estos son casos aislados, donde vienen ya con un dato preciso, una entrega, como le dicen ellos. Marcelo se encargó de decir que no es de aquí quien haya proporcionado información, quien está convencido que hay gente de afuera, más de su entorno, de su radio de operación, pero aclaró, no es de aquí quien haya dado los datos. Exactamente. Bueno, eso y el rápido accionar policial es de destacar, ¿no? Y para que sigamos tranquilos, ¿no? Porque a veces uno entra en una psicosis y dice, uy, de vuelta empezaron a robar y demás. Y bueno, estos son hechos aislados que nadie está exento, obviamente, ¿no? A todos nos puede pasar. En el mundo delictual hoy hay muchísimos delincuentes en la calle. Y nada, lo importante es que se actuó rápido, se pudo brindar contención y respuesta rápida a la víctima, que es lo que más me importa a mí. Y el mensaje también desalentador para los delincuentes, ¿no? Porque así como el mundo de Lampa es grande, es chico a la vez. Y entre ellos mismos se comentan, chica, rancho no va. Ayúden a Beto. ¿Alguna vez impusimos el eslogan? Si van a salir a robar, rancho no. Exactamente, me acuerdo, sí. Sí, me acuerdo ese eslogan. Exacto. Lucas, sí. Y en la despedida quiero que le des un mensaje a la gente que por allí estuvo comentando en redes y demás que habría habido alguna camioneta rara, extraña, se habló de Villa Ramallo, de la posibilidad que estuvieran buscando chicos, en esta situación que vive el país y la sociedad con el caso Loan. ¿Qué tenés para decir al respecto? Sí, tuvimos dos denuncias y las dos denuncias fueron días domingos y las dos en Villa Ramallo. En la primera denuncia del domingo anterior se logró dar con esa camioneta, se lo puso a disposición de la justicia, digamos, a la camioneta y a los ocupantes, quedó más o menos aclara la situación y este domingo pasado hubo también otra denuncia con una situación media confusa y donde se involucra una camioneta blanca de gran porte con dos masculinos a los cuales no se pudo identificar toda la fecha en materia de investigación. Bueno, cualquier dato entonces es para estar atentos, no preocupados, pero atentos y notificados. Lucas, ¿algo más? No, no Rubén, desde ya muy agradecido por el espacio y la posibilidad de expresarnos y, bueno, y contar con la verdad y con el hecho puntual cómo fueron las cosas, ¿no? Para que no se maneje mal la información o por ahí en redes a veces la gente tira comentarios y por ahí no... Decínoslo a nosotros. Chequeamos, estamos 10 horas trabajando para dar lo central de una información y después en dos minutos nos corrigen, nos dicen de qué nos olvidamos, de qué pusimos mal, de qué pasó. Bueno, Lucas Haceme de Locutor, el lunes, porque quiero agradecer que no ha sido ajeno a esta gestión y te lo quiero agradecer en nombre de todo el Grupo Tiempo, el lunes estaremos hablando con la comisario general. Comisario mayor, María Laura Maya, es la superintendenta de Región Capital 2, la cual comprende 10 distritos, desde Guernica, Lobos, Bransen, Monte, Punta Indio, Magdalena, Ranchos, Belgrano y por ahí me olvidé alguno más, pero ese sería todo el distrito que está... Qué destino, qué destino el de ustedes, ¿eh? Qué destino el de ustedes, ¿eh? Se habrán creado con mamá diciéndole todo, después alguna pareja, algún matrimonio, alguna madre de los hijos que los siguió haciendo balón domado, si llega, en tu caso, llegás a comisario inspector y seguís teniendo de jefa a una mujer. Sí, 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 sí. Lo pude hablar con el día que asumió con la jefa, pudimos hablar en un marco de confianza y me decía también desde su perspectiva qué difícil que es en nuestra sociedad, ¿no? Siendo jefa mujer y tener a cargo doce jefes masculinos, ¿no? En este caso, ¿no? De eso quiero hablar con ella el próximo lunes, te agradezco la ayuda para conseguir esta nota y naturalmente le agradezco a la comisario la gentileza de acceder para que el lunes la tengamos en tiempo de radio. Felicitaciones en tu nombre a toda la policía comunal de General Paz, Lucas, ha sido un hecho que, por cierto, tranquiliza a toda la comunidad, felicitaciones a todo el personal que le tocó actuar y en tu caso como jefe por la tropa, por el equipo que tenés. Como suele decirse, me parece que con todo ese personal podés ir a la guerra. Te mando un abrazo grande. Gracias Rubén y saludos a los bienes. El comisario inspector Lucas Anderson, jefe de la Policía Comunal de General Paz.